Sopa de ajos con rape Sazona el rape, ponlo en un bol y agrega el ajo picado Espolvorea con pimentón, moja con un chorrito de aceite de oliva y remuévelo para que se embadurne bien Deja macerar de un día para otro Coloca una tartera con un buen chorro de aceite y añade el ajo laminado y un trozo de guindilla para que se infusione a fuego suave Retira el ajo de la tartera e incorpora el pan troceado, deja que se sofría Pica la cebolla, saca la pulpa de los choriceros y agrega toda la tartera, sofríe Incorpora los ajos y la guindilla, cubre con agua e introduce el rape, deja que hierva lentamente durante una hora Remueve bien para que se rompa, sirve en un plato hondo, acompaña con unos rabitos de cebolleta y termina con un poco de vinagreta Pues nada queridos cocineros y queridas cocineras, acordaros de los pequeños detalles que son importantes a la hora de hacer esta sopa Que el ajo no se dore, que esté a fuego suave, la cebolleta del final, el toquecito de la vinagreta al rape, le ponéis pimentón o no Si la queréis menos condimentada, pues no le pongas pimentón, de acuerdo Pero vais a tener una super sopa, como veis de muy buen precio Y que con una cazuelita de esas para 8 personas tranquilamente tienes un primer plato de estos de arrebato